En el día de la fecha se han presentado los señores padres, bueno, con autoridades de las instituciones y algunos alumnos también de los tres establecimientos que funcionan allí. Bueno, muy preocupados por la situación que el año pasado ya vivieron y este año continúa en relación a las dificultades con la limpieza y con la presencia de roedores. Y la verdad que, bueno, estuvimos hablando con los papás porque a partir del año pasado se hicieron como diversos dispositivos para, digamos, dar respuesta a esta problemática y, bueno, evaluando a diario, cotidianamente, cuál es la situación. Estábamos al tanto, obviamente, de que no siempre el dispositivo funcionaba. Entonces, en virtud de ello, hemos estado revisando cómo dar mejores respuestas porque la verdad es que hay muchas problemáticas que confluyen aquí. Una es la de público conocimiento en relación a la situación de la ciudad. Cuestionaban mucho los papás los contenedores de residuos que hay en los alrededores y demás. Y, bueno, esto obviamente complica la situación de la escuela. Por otro lado, otra cuestión importante es la superposición que a veces hay entre un turno y otro. Allí hay tres turnos de clases y a veces no se liberan las aulas y prontamente y ya se comienza a dar clases en el otro turno. Entonces, la verdad que el tiempo para hacer la limpieza es escaso y eso es una complicación también. Y otra complicación que hemos tenido es la falta de personal de limpieza. Hay en lo que es el edificio, en los tres turnos, 18 personas. De las cuales, digamos, entendemos que podrían dar respuesta a las necesidades de los tres turnos. Pero sabemos que también hay situaciones por las que atravesan el personal, que a veces tienen que ver con licencias médicas, con alguna inasistencia que nos ha afectado fuertemente en este caso. De que no pueda quedar limpio de un turno para el otro. Por ahí sí, en algún turno se ha podido dar clases y en el siguiente no. La verdad que eso también obstaculizó la comunicación. Porque vemos que algunos entienden que está el edificio en condiciones y van al otro turno y ya no está. Pero bueno, es personal de recambio. En ese momento no ha podido dar respuesta. Entonces, bueno, una serie de situaciones que ya venimos hablando con el equipo del Consejo. de poder incrementar la cantidad de personal. Lo que se había estado haciendo también es un dispositivo de ayudas de personal itinerante que va brindando ayudas no solo a este establecimiento, sino a otros. Y la verdad que en algunos momentos esto alcanzó, digamos, y hoy vemos que esto también se ve obsturado. Porque la verdad es que son muchos los establecimientos que por distintas razones necesitan como algunas ayudas extras. Y en esto los grupos itinerantes ya no dan abasto. Entonces, bueno, y también la inquietud de las autoridades de las escuelas y del mismo personal itinerante de quedar en un lugar fijo. Entonces, bueno, en eso hemos estado trabajando el día de ayer y de hoy. Y estimamos que es lo que vamos a hacer. La reasignación del personal para que quede fija en establecimientos. Por ahí una mayor cantidad de personal. y que nos permita atender las necesidades del establecimiento más allá de alguna licencia o alguna falta por ahí que haya de personal. Entonces, eso lo tenemos que prever. Porque recordemos que en el personal de maestranza o administrativo no tenemos la posibilidad de poner un suplente. Sí, como en el caso de cargos docentes. Entonces, nos parece que, bueno, de alguna manera puede darse respuesta a esta problemática.